Hola, mi nombre es Nancy Vamos a hablar de nuestro viaje y de nuestras cosas que vamos a usar ¿Te prefieres hablar en español? Sí, prefiero hablar en español ¿Quién vas a necesitar una de estas? Es un elástico resistente ¿En qué lugar van a ir los ganchos? Si lo colocas en la parrilla, te darás cuenta dónde pueden ir Mis ganchos van a ir colocados en estas dos áreas Marco Ahora voy a hacer los agujeros ¿Cómo te sientes con el primer agujero? ¡Great! ¡It's great! Y como el plástico se barre Lo que vamos a hacer es Quitar estos dos excesos Con el cuchillo o con cualquier herramienta que corten Vamos a colocar las piezas Ponemos gancho Tornillos Colocamos esta De nuevo lo mismo En la de abajo Lo vas a fortalecer Así Muy fuerte Muy resistente Vamos a poner todo igual Ahora en este lado Pero sabes que lo puse al revés ¿Cómo lo al revés? Bueno, así no Así como lo hice yo no es bien así no Y ahora la podremos colocar Aquí Esta Para Amarrarla bien Nuestra forja resistente Bien colocada Bien colocada Bien colocada En nuestra bicicleta En nuestra bicicleta En nuestra bicicleta